tengo todo listo para hacer un proyecto que me parece que les va a encantar porque es un proyecto que tiene plantas tierra en realidad con un sustrato formado color y es un proyecto que se hace rápido y queda muy lindo terminado cuando conectamos con la tierra con las plantas eso en general como que nos llena mucha energía si eso le sumamos los colores es un plus y si le ponemos plantas más todavía y encima estas plantas que son las suculentas son plantas que necesitan muy poco mantenimiento muy poquita agua y son plantas que enseguida crece y se multiplican y se pueden hacer más 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 se van reproduciendo una manera muy rápida y prácticamente solas así que está buenísimo les voy a mostrar el trabajo yo acá tengo como una ventanita de sol ahí que me quedo y me viene bien para mostrarle el efecto de estas venecitas que son tornasoladas o hilo de cobre que hacen como un efecto no sólo cuando están expuestas al sol porque si ustedes lo van a hacer para ponerlo adentro también depende de la luz que tengan también hacen como un efecto medio tornasolado le llamamos nosotros les voy a mostrar así en detalle para que vean estas venecitas yo elegí fíjate las vamos a ver un poquito para que vean como el efecto que hace ya les digo no es sólo que haya sol sino también puede ser la luz fíjate acá tenemos hilo de cobre también que hasta son un poquito traslúcidas estos son los colores que elegí elegí ocho colores en el kit bien lo que son estas medio naranja pero depende cómo se mueven las venecitas van quedando esta que es tipo color yema con las violetas fíjate el espectro que hacen están muy muy buenas y acá lo que lo mostré terminado para que veas cómo quedó en este caso puntual todavía no tomé las juntas y eso es opcional te puedes tomar las juntas con pastina si no sabes cómo se prepara un montón de vídeos de pastina o lo puedes dejar así y también en cuanto a la madera les voy a mostrar un permeabilizar la y un truquito más igualmente acordate que son plantas que necesitan muy poquito agua pero también puedes hacer pintarla con el mismo color madera y simplemente protegerla o hacer con él con la técnica enmascarado con cinta papel hacia alguna forma y pintar una parte y la otra que se vea la madera o puedes poner un mensaje una palabra esto yo lo pensé para por ejemplo para un regalo regalar esto la verdad una bolsita se lo pagan con una linda una linda tarjeta una linda cinta me parece que a todos nos gustan las plantas sobre todo si tiene un poco mantenimiento y que te regalen algo así me parece que es un regalo original que se nota que lo hicimos nosotros con nuestras manos y bueno nada y toda la energía que le vamos a volcar al hacerlo así que como regalo me parece que es una opción que está buena y accesible porque después las plantas las compras una vez y las reproducir y este que es mucho más grande que tiene una etapa así como de chapa pero lo que te quiero mostrar es este cuando lo empecé a hacer en las plantitas sueltas así muy chiquititas como si te dijera en estos estos vasitos que yo me hago con todas las suculentas que voy haciendo la reproducción que tengo un montón acá eran como chiquititas chiquititas voy poniendo y después esos se reproducen inclusive de acá saco bajos saco pedacitos para ir haciendo más plantas seguro las conocen las suculentas pero si no te vas a enamorar yo la verdad tenía un tema con las plantas como que siempre no encontrar la vuelta con el agua mucha agua poca agua y ahora dos cosas primero aprendí cómo observarlas otro tipo de plantas cuando veo que están como las hojitas medio caídas medio tristona ahí sí que le falta agua le falta luz después no ponerle ni agua ni muy fría ni caliente porque las plantas se expresan hay plantas tampoco está buena correrlas todo el tiempo del lugar pero si vemos como que en un lugar no funciona ponerlas con otras yo tengo plantas que siento que le gusta estar cerca de otras plantas como ser un conjunto otras que están solas bueno voy viendo obvio que una vez que le encuentro el lugar y explotan ya las de país y algo muy fundamental aparte de todo eso y el amor que uno transmite es el sustrato digamos la tierra a veces llamamos la tierra pero que tiene varias cositas que hacen que se airee un poquito la mezcla que tenga más nutrientes y eso va a hacer que las plantas explotan este sustrato que voy a utilizar es de una marca de córdoba que se llama elixir que hacen un sustrato espectacular conozco a los chicos sé cómo trabajan son súper serios hacen todo sin sin cosas adicionales digamos toda la materia prima que utilizan para trabajar es todo orgánico bueno está muy buen emprendimiento y yo trabajo con ellos hace mucho y a partir de que cambie este sustrato todas las plantas explotaron siempre me dicen que hacen con las plantas es el sustrato y después bueno armarlo bien y como les dije también son plantas que no necesitan mucho mucho cuidado yo voy a acercar la cámara a la mesa de trabajo así pueden ver lo que tengo acá y les voy explicando cómo hacerlo es muy simple pero bueno tiene unas cositas que se las voy a explicar si lo quieren hacer con chicos ideal porque está bueno despegar las venecitas pegarlas elegir los colores todo ese tipo de cosas están buenas y si no están con chicos chiquitos también personas más grandes adultos también está bueno y si no para todo tipo de gente como te digo poner las venecitas ubicar los colores ver que tienen derechitas armar la composición con las plantas son todas cosas que están buenas hicimos un vivo para charlar un poquito y contarles esto y después en este vídeo que queda grabado para que lo puedan ver y consultar cuando quieran o si no pudieron estar en el vivo este vídeo les va a servir como para verte la información sin tener en el medio cuando yo saludo a la gente o estamos esperamos que se conecten que es muy incómodo así que este vídeo en youtube permite eso y recuerden que hay un montón de vídeos de youtube aparte en youtube aparte de estos hay de herramientas como se toma la junta con pastina como se cortan círculos bueno algunas cosas más orientadas a la técnica en sí acá no vamos a usar herramientas cortes nada pero van a ver que va a quedar un trabajo hermoso así que me ubico para que vean bien la mesa y les voy contando cómo hacemos este paso a paso que es súper sencillo aunque hermoso día me da el sol en la cara pero estuve esperando tanto el sol estos días que lo voy a disfrutar hasta el último momento fíjense también con la técnica de mosaico las distintas cosas los mandalas las mariposas todo eso con azulejos pintados de manera artesanal cada uno de los cortes están hechos a manos así que sus men en instagram todo que hay un montón de ideas y cosas para hacer bueno yo tengo todo listo así que voy como les dije a apuntar la cámara un poquito para la mesa así se ve mejor les voy a explicando todas las alternativas y todo bien en detalle bueno este es el trabajo que vamos a hacer acá se ven bien en detalle las venecitas ubicadas de esta forma las podemos ubicar de otra manera lo importante es ver cómo vamos a impermeabilizar la base como para que la madera no se pudra o por lo menos dure mucho tiempo y las plantas también queden espectaculares entonces a la madera se le puede pasar hidrolaca que es súper 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 resistente sino un poquito menos resistente es la laca o también un granizo al agua yo tengo abierta la laca esta que es terminación satinada viene mate extra mate o satinado entonces que voy a hacer primero lo voy a pasar a la base bastante seca muy rápido con cualquier pincelito una pasadita así que más o menos como viene esto blanquita enseguida lo absorbe la madera así que no hay problema y los cuatro lados adentro también bueno esto lo dejamos que se seque va a secar muy rápido así que no hay ningún problema si compraste el kit te va a venir mientras dejamos esto que se seque un poquitito con el carpintero para pegar las venecitas este degradé de venecitas que son 32 las que necesitamos para hacer toda la vuelta y te va a venir este sustrato que lo pasé a esta bolsita simplemente para poner la cantidad que necesitamos y aquí hay dos opciones si fuese otro tipo de soporte más grande o que vos no nos compras el kit sino que lo vas a hacer para las cosas que tenés en tu casa puedes poner una bolsa porque esto lo que va a hacer es retener un poquito también un poco la humedad y si bien impermeabilizamos está bueno que esté esta bolsita entonces esto es una bolsa de basura bien finita lo que vas a hacer es ponerla simplemente ahí y vas a tirar todo la mezcla si no lo puedes poner directamente con la bolsita no hace falta que sea negra yo porque tenía esta negra y puse este pero no hacía falta entonces opción a una bolsa de residuo cable y la pones ahí después que estén permeabilizados y tiras toda la mezcla y la otra opción es así tal cual yo se los mando en el kit o sea trabajar menos que esto imposible y lo que vamos a hacer es un trajito en las esquinas en los ángulos podemos cortar un poco o enroscarlo para adentro como quieran si no enroscan después lo tienen que tapar un poquito con tierra yo prefiero cortarlo porque si no es como que se me junta mucho la misma bolsita que yo les mandé esta que no lo había cortado cuando le pasan la acá lo dejan secar un ratito yo lo hice un poco rápido y ahora podemos tirar un poquito de tierra como para tapar esto el tema es que no se vea la bolsita igualmente las plantas enseguida lo tapan si tienen musgo por ejemplo a veces tienen en su casa por algo también le pueden poner como para tapar pero básicamente ya quedó cubierto no hace falta que esté súper acá si se ve un poquito con las plantas no va a haber ningún problema después como les digo la parte de afuera la pueden pintar por una palabra lo que sea y le pueden pasar la acá también para protegerlo lo mismo que acá arriba pero la parte de adentro es importante para intermeabilizar y acá yo tengo un montón de suculentas que voy reproduciendo de las que voy haciendo que saco 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 y las voy teniendo ahí lo que les quiero mostrar es hacemos otras bueno que un montón cuando se quede una hojita una hojita así simplemente le pueden apoyar en la tierra en esta web o en otro donde ustedes tengan y lo que va a pasar es esto después de varios varias semanas se va a formar digamos de esta misma hojita como que sale una plantita y esa es la nueva plantita sacamos esta parte después esto se achicharra todo y lo podemos utilizar y esta mini mini plantita después se va haciendo más grande y así eterno con cada una de las hojas podemos ir haciendo así que no soy un súper especialista en esto pero pueden buscar cómo reproducir suculentas y lo van a ver bien en detalle entonces bueno estas plantitas yo ya me tengo listas que estoy haciendo como una reproducción las van ubicando como quieran si eso ya una vez que que tienen el espacio van decidiendo ustedes cómo van armando el diseño tengan en cuenta por ejemplo yo en este para que ustedes lo vean le puse mucho pero las plantas crecen un montón así que vayan súper tranqui para trabajar más cómodo lo que nos conviene siempre es pegar las venecitas y después las después poner las plantas una vez que pegamos hay que dejar secar un ratito yo lo que les quiero mostrar es esto voy a pegar una línea yo no lo voy poniendo a cada a cada venecita sino que hago toda una línea porque después la cola carpintero lo absorbe todo la madera así que no se va a ver voy a poner este acá para que se vea bien como dice yo hice el blanco amarillo el amarillo más oscuro naranja como una paleta de colores si lo hacen así con las venecitas que les van a venir en el kit que vienen así ya la cantidad justa y vienen en malla las van a arrancar las van a arrancar y se tienen que asegurar de que no queden como estos pelitos ahí atrás porque si no después sobresalen si le van a tomar la junta con pastina no hay tanto problema pero está calculado para que entren nueve venecitas entonces empiezan si hacen el mismo empiezan con blanco y terminan con blanco y después a partir de ese primero van a ir haciendo el degradé tengo una amarilla ven que si yo tengo la planta medio que me molesta entonces siempre es preferible al final después nosotros venecitas de estas tenemos un millón de colores así que se puede hacer uno tonos de verde yo acá es como que le hice un degradé y elegí todas venecitas especiales siempre asegurarse de sacar bien la malla o por lo menos que no asomen los pelitos esos si asoman también los pueden cortar con una tijera lo que yo estoy dejando entre venecitas y venecitas son dos milímetros fíjate ves que acá yo tengo un poquito de malla tengo dos alternativas o lo corto bien al ras o lo arranco para que no asomen ningún pelito de esos si no lo saco si le dejan dos milímetros entre venecitas y venecitas va a alcanzarles justo el espacio está todo preparado, todo chequeado todas venecitas especiales, tope de gama obviamente que ustedes pueden cambiar los colores y hacerlo de otra forma esta es una propuesta y lo lindo de este proyecto justamente es jugar un poquito con los colores cómo las ubican este sustrato que pusimos es especial para suculentas y cactus no quiere decir que no puedan poner otras plantas pero es ideal para eso la azul las venecitas que vienen en papel simplemente poniéndolas en agua 5 minutitos les pueden haber tocado en malla o en papel, es lo mismo las ponen en agua 5 minutos y se espera ahí trato de que la junta me quede parejita en todos lados si dejé mucho en una y menos en otra tengo tiempo siempre para acomodar entonces blanco, amarillo, amarillo más oscuro, tipo naranjita el rojo medio anaranjado fuerte, violeta, verde, turquesa, azul y repito con blanco y después vuelvo con amarillo que tenga bastante cola de carpintero acuérdense porque si no, por ahí no pega y la cola de carpintero que está entre medio de una pieza y la otra se lo va a absorber después la madera así que no hay problema si trabajan con chicos, esto les encanta los mantiene súper relajados es un trabajo muy lindo para hacer con chicos o con personas grandes que por ahí no pueden utilizar herramientas para cortar porque no tienen tanta fuerza o algo así también o a veces simplemente queremos hacer un trabajo relax bueno, y así continúo todo el contorno y una vez que tengo todo pegado dejo secar un poquito porque si no se mueven todas las piezas este por ejemplo yo lo hice ayer y ya está bien seco y después, como les dije al comienzo van a ir ubicando las suculentas para que quede bien dejen secar un poquito porque si no, se les van a mover las venecitas entonces no hay apuro pero es simplemente insertarlas y ahí van formando por ahí yo tengo, no sé una que tiene un poquito de rojo como esta la voy a ubicar más bien al medio más por un tema de diseño y después las otras verdes como otra forma se pueden ayudar con un palito de brochet hacer como un agujerito y después meterla yo voy a usar esto que no debería pero para que vean pueden hacer como un huequito así no presionan tanto la planta y está más si se ve un poquito la bolsa no se hagan problema porque enseguida después va a quedar cubierto con las plantas en dos minutos se hace tipo una selva así que no hay problema y después en cuanto al agua lleva muy poco riego yo inclusive le hago con este pulverizador y no mucho más si quieren le tiran un poquito agua pero enseguida lo absorben lo mismo en esta que es más grande casi que el pulverizador y no mucho más y fíjate que están espectaculares si le querés tirar un poquito de agua acá también se puede porque acordate que ya lo impermeabilizaste y aparte está la bolsa pero poquito no le inundes porque aparte estas plantas más allá de la madera estas plantas no necesitan mucha agua así que voy a apoyar este por acá gigante te muestro todos los los hijitos esta que la voy a poner así o así porque es hermosa mirá lo que es ya la voy a poner allá me encanta así como queda que te pareció este proyecto súper fácil colorido con mucha buena onda como te dije imagínate que esto lo pones en una bolsa de celofán con una linda con un molio una tarjeta y llevas un regalo donde ya a través del celofán de la bolsa se pueda ver que se vean los colores las plantas todo inclusive pulverizar un cachito con agua antes de ponerle la bolsa y también esas gotitas van a quedar es como algo recién hecho como si fuese que sacase un pan de lorma más o menos igual con esas gotitas me parece que bueno una linda carta y con un pequeño detalle así te puedo asegurar que le cambias el día la energía la semana el mes a cualquier persona después como te dije unas palabras algo unas frases algo que quieras en los cuatro lados pintarlo todo dejarlo así color madera eso a tu gusto yo sí te recomiendo que aunque lo pintes o lo dejes virgen lo protejas también con laca o con barniz o hidrolaca así la madera se mantiene mejor y le da una una terminación más linda podría quedar así pero te recomiendo yo que lees esa manito de laca y por último queda la opción de tomar las juntas con pastina que en este caso yo lo haría en color negro porque me parece que va a resaltar mucho hay un montón de tutoriales para que veas cómo hacer la pastina en color negro y cómo actúa ese color cuando hay piezas de tantos colores como en este caso multicolor creo que es uno de los colores ideales y luego de la pastina es opcional porque la pastina es para que no entren cositas entre medio imagínate que esto fuese una mesa y no cerramos estos agujeritos esta junta puede entrar migas o pedacito de comida lo que sea pero esto va a ser simplemente un adorno así que si esto queda abierto no hay ningún problema abundante cola de carpintero que cuando se seca la cola de carpintero entra a la madera y no se ve así que no va a quedar blanquito queda ahí y si lo vas a tomar las juntas deja secar por lo menos una hora y después si puedes tomar la junta con pastina bueno espero que te haya gustado este trabajo que te haya inspirado que te den ganas de hacerlo y regalarlo si estás en Argentina hacemos envíos a todo el país a la sucursal del correo de Andriani o a domicilio y bueno y te va la cajita de madera el sustrato la mezcla de primerísima calidad que es fundamental las venecitas para hacer este proyecto col de carpintero y un acrílico color aleatorio para que escribas una frase pintes hagas unas rayitas puntitos o lo guardes para otro proyecto también puede ser solamente te quedaría el barniz o la laca que puede ser cualquier marca nosotros algunos los vamos a hacer con barniz y otros sin barniz porque por ahí es un producto que hay gente que lo tiene el acrílico va porque va de regalo bueno eso es todo este es el proyecto si te gustó nos encantaría que nos dejes un me gusta un comentario nos sirve saber qué opinan y si les gustan estos proyectos algunos más simples otros más complejos y también que lo compartas con otras personas que vos conozcas que creas que les puede gustar hacer este tipo de trabajo y en las redes nos seguís como Córdoba Mosaicos en Facebook en Instagram y siempre contestamos todo y todos los materiales hacemos envidios a todo el país bueno me despido con este proyecto que me super gustó muchas gracias y sigamos creando y llenando de color y energía el mundo nuestra casa regalos para los vecinos y el mundo todo color es igual a energía y buena onda bueno muchísimas gracias y Gracias por ver el video.